Jennifer López estaba con Marc Anthony no funcionó la relación o está con este muchacho con el pelotero y si también no le gusta ese o él no está en ella se dejan cuál es la vaina ustedes lo que tienen que ponerse a su página para lo suyo atienden su cartón a mi suerte me embande con eso que no que 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 se llevo el show la felicidad individual mi suerte me con eso y ahora mismo estoy muy bien estable y si no funciona también me dejo cuál es el maldito show ahora estoy bien hoy yo estoy que visitó a mi mamá y dicen que yo me fui de la casa entonces estoy picante no le voy a pasar a nadie en esta vuelta y que no dice que no que que muestra no aclarado no aclarado que tanto es poniéndolo claro que estoy su maldita madre a los eires otra vez no tienen gente en esta vuelta se acabó esta mierda ya de cada vez que yo tengo un sonidito una vaina quieren engancharse pero con vaina mala entonces eso desencanta uno de 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 a veces hasta desde los mismos fans que no son reales porque yo tengo pila de mozarita bacanísimo gente que da la vida por mí que me quiere muchísimo que van a todos los lados que gastan pero cuando yo veo esta gente que me critican hasta por hacer música positiva o sea por hacer música positiva me critican por eso por hacer el bien rueden de ahí que no tienen gente gente está buscando sonido con esa mierda y que preñar que desde el diablo entonces 2030 que tú vas a parir cuando yo vaya a tener un hijo el primero que lo digo soy yo iba a ser con mi pareja actual estoy en música en mi producción en mi pi que mañana me voy a meter al estudio a darle el último toque ya en eso que yo estoy suéltame con esos malditos líos de de falda del diablo que no estamos en eso salud mi gente